Vamos al aire con una bella paraguaya, con una paraguaya que está haciendo mucho por la cultura del Paraguay, y me refiero nada más y nada menos que a la joven ministra de Cultura del Paraguay, Adriana Ortiz. Hola, Adrianita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Radio Tribuna y a Radio Ñondivepá Paraguay, aquí en la costa este de Nueva York. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Acá una tarde calurosa desde el puerto de Asunción, así que acá tenemos una fiesta de arte, una fiesta de arte indígena, una fiesta de arte contemporáneo, y tenemos acá a más de mil personas disfrutando del puerto antiguo de Asunción, que fue recientemente restaurado para ser un centro cultural, así que estamos acá. Acá me pregunta la señora Margarita, que está en Argentina, me dice, ¿qué tal los precios? Porque generalmente eso también le ahuyenta a la gente, por más lindo que sea, los precios de los negocios, de los restaurantes y los lugares ponen muy alto. Entonces la gente no va para como pasar un día o medio día. Te puedes comprar una empanada de cuatro mil guarnillas, te puedes tomar una pilsen y un fernet, hay de todos los precios, depende de lo que puedas consumir, hay de todo. Hay una oferta gastronómica inmensa sobre Palma y acá está en el puerto, y hay para todos los gustos. Eso es lo bueno que tenés para todos. Si querés comprar algo de poco precio, pero llevar algo de identidad de Asunción, podés irte, también la recoba. Si querés comprar algo de mayor precio, también existe acá una feria de arte, que es Oxígeno, que podés comprar también arte contemporáneo. Es decir, acá nos adaptamos a todo, como a un centro ciudadano del puerto, tenemos que adaptarnos a todos los bolsillos. No permitir el acceso a todo el mundo, generar una diversidad cultural a través de la apropiación cultural de estos espacios públicos. Y recordarles que el puerto de Asunción es el primer centro cultural de gran envergadura de Paraguay. Bueno, nosotros tenemos por primera vez un centro cultural que tiene 6.800 metros cuadrados dedicados a la ciudadanía. Y eso para nosotros como gobierno es realmente un gran desafío, pero que hoy lo estamos enfrentando con mucho compromiso, con alianzas público-privadas para poder sostener esto. Así que la idea es que se genere venta, que se genere compra, que se genere expectativa. Y sobre todo abrir al turista esta nueva Asunción de cara al río, que la teníamos también bastante marginalizada. Tenemos una ciudad, madre de ciudad, Asunción, que en breve cumple 500 años en el 1537. Y para eso nos estamos preparando también con todo para recibir como una fiesta. Pero qué extraordinario el trabajo. ¿Todo eso en cuánto tiempo hicieron, Adriana? ¿Y en un año? ¡En un año! Sí, menos, ¿verdad? Mese, ¿verdad? Ahora el puerto está reactivándose tres meses. Y bueno, y toda la gestión inicia en un año, hace un año. En octubre del 2023, nosotros asumimos en el agosto con el presidente Santiago Peña. Y bueno, ahí empezamos a ver la posibilidad de que el puerto deje de ser una oficina administrativa y pase a ser un espacio cultural y ciudadano. Bueno, ahí fue un logro realmente de varios meses de hablar. Concedimos un convenio con la ANNP, que es la Dirección Nacional de Puertos del Paraguay, que realmente tiene un director muy generoso, con mucha sensibilidad, donde pudimos también aportar ese granito de arena para la toma de decisión y que no sea una oficina administrativa de 6.800 metros cuadrados para 100 personas, sino que sea un centro ciudadano para albergar a más de 2.000 personas por fin de semana, que es la concurrencia que estamos teniendo ahora. En cuanto a los atractivos culturales, ¿a qué específicamente te referís? ¿Exposiciones de cuadros? ¿Participación de los jóvenes pintando? En fin de semana en particular hay mucho acá en el puerto. Pueden seguir las redes de cultura en Instagram o en Facebook y van a ver todo lo que estamos haciendo. Hoy hay una feria, este fin de semana hay una feria de arte contemporáneo que se llama Oxígeno, que es una feria donde hay artistas ya consagrados, artistas emergentes, talleres que hablan de arte, talleres vivenciales sobre arte. También tenemos un auditorio nuevo en el puerto que tiene butacas para 200 personas donde está cine de barrio, que es también un colectivo donde se están pasando películas de cine independiente. Y a la par tenemos una feria de arte indígena que es ORÉ, que organiza el Instituto Paraguay de Artesanía, donde están representados los 19 pueblos indígenas que habitan el Paraguay, con toda su riqueza multicultural, entendiendo que la gran riqueza del Paraguay justamente radica en los pueblos indígenas del Paraguay, su identidad, sus culturas, sus idiomas y su manera de ver el mundo a través del arte. Y en el muelle tenemos Embarcate, que es una acción impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura, donde hay una feria gastronómica, hay una feria de artistas también emergentes, talleres para niños y música paraguaya en vivo. También con Pastel Mandió, que fue declarado Patrimonio Cultural y Material. Yo creo que hoy no está el Pastel Mandió, se quedó en Coronel Oviedo, pero acabamos de declarar el Pastel Mandió como Patrimonio Cultural del Paraguay. Nos llena de orgullo. Realmente fue una iniciativa propuesta por toda la colectividad de Coronel Oviedo, esta declaratoria, y la estuvimos entregando con la Primera Dama de la Nación días pasados en esa ciudad. Entonces hay que recordar que Pastel Mandió se hace alrededor de todo el país, pero en específico ahora declaramos el Pastel Mandió de Coronel Oviedo, porque tiene una manera diferente de hacer, tiene una receta diferente de todas las demás. ¿No sabes la receta, ministra? Sí, por supuesto. Acá me están preguntando desde Uruguay. El Pastel Mandió con el Oviedo tiene varias peculiaridades. La primera es la selección de la mandioca. Tiene que ser una mandioca fresca, blanda, bien blanca. Bueno, eso me dijeron, me aclararon. ¡Qué rico! Que por lo general los esposos de las cocineras son los que seleccionan a las 4 de la mañana el mercado de Pastel con el Oviedo. Entonces traen y hierven el Pastel Mandió y luego ya la cocinera del mercado ya está en el mercado a esa hora y a las 5 de la mañana en un mortero de madera empieza a desmechar la carne, ¿verdad? Es decir, este desmechado ya se pensó que ahora estamos hablando mucho de carne desmechada. Hace 100 años con el Oviedo ya desmechaba su carne en el mercadito municipal y hoy sigue esa misma tradición. Luego el desmechado de carne se sofritan las verduras en una sartén con grasa de chancho, pero tiene solamente dos verduras. Tiene cebollita de merdeo y cebolla tradicional bien picadita. Ahí se le echa la carne desmechada en el mortero con un poquito de sal, un poquito de pimienta y nada más. Y ya se arma el Pastel Mandió con la base de la mandioca pisada, ¿verdad? No lleva huevo adentro, no tiene huevo adentro. No lleva huevo, eso es algo... ¡Ah, mira! Pero tiene un ingrediente extra al huevo, tiene arroz, ¿verdad? El Pastel Mandió también como ingrediente. Entonces a la mezcla terminás de sofitar tu carne con tus verduras, se le pone el arroz hervido y eso es el relleno de tu Pastel Mandió. Y acá una peculiaridad también a la hora de fritar en Cornel Oviedo. Por lo que el Pastel Mandió se fríe en una paila llena de aceite y untis el Pastel Mandió en aceite. Bueno, acá no. Las cocineras de Cornel Oviedo hacen un vuelta y vuelta del Pastel Mandió en grasa de chancho con brasa, ¿verdad? De madera o brasa de carbón y no utilizan jamás el gas, ¿verdad? Esa es una premisa. ¡Ah, mira! De vuelta y vuelta el Pastel Mandió. Y tampoco no tienen los repulgues que por lo general tienen un Pastel Mandió. Es súper... Es lisa la... La terminación es lisa, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del Pastel Mandió. Pueden también entrar al perfil de cultura y ahí van a tener también la receta y cómo se ve. Y el sabor es impresionante. Acá la paraguaya que está en Uruguay que preguntó la receta me dice, estoy perdida porque el lugar donde yo estoy estoy en el piso 14 y lo único que tengo es gas, dice. Bueno, puede ser también con gas, pero... Está parado de recetas originales. ¡Original! ¡Qué maravilla! Acá para declarar patrimonio tiene que ser realmente esa receta que fue hecha de generación, de generación y que nosotros como equipo de cultura de PSI podemos constatar que esa receta se sigue haciendo tal cual. ¡Suscríbete al canal!